hola amigos de minecraft como les va? y si no me desactive el smartboarding este es un video algo peculiar porque este es mi regreso a youtube regreso en parte porque tal vez de nuevo no vuelvo a subir videos y mi idea es hacer una serie de survival pero con mods como ya lo que estan viendo el race minimap el race minimap el noot item tambien tengo el race minimap el buildcraft el traumcraft y otros tantos mods la cosa es que este video va a ser corto porque mas que nada es explicar porque no estuve en youtube principalmente porque no tenia tiempo segundo porque se echa perder mi pc y tercero pues porque sinceramente como que me aburia un poco bueno no me aburia de grabar sino que me aburia de que cuando iba a grabar se me ponia con lag asi que en parte es eso y que mas pues este va a ser en parte el primer mini episodio de la serie que quiero hacer que como ya les dije es de survival y y y bueno en la descripcion le voy a dejar el canal de un amigo porque el necesita subs ya que le habian borrado la cuenta se la hackearon creo y el necesitaba recuperar sus subs porque el otro ya no la podia volver a usar asi que no tiene como comunicar la la nueva cuenta le voy a dejar el canal en la descripcion y bueno otra cosa es decirles de que me han llegado varios mensajes a youtube que me dicen de que de que vea los videos o una oveja de que vea los videos y les diga que opinan y si puedo me suscribo decirles de que yo como me decían de que de que no sabian si me iba a enojar o algo no me enojo asi de que cualquiera que no se un subs o que publique su canal en un video o algo que yo lo voy a hacer o por ejemplo si tiene un amigo como el mio que necesita regular sus subs yo no tengo muchos pero no importa los pongo aca y y y con eso ya por lo menos va a tener algunos asi que eso principalmente y como ya explica algunas cosas tengo que ver aqui porque me quedan queda 20% de loteria ahora lo acabo de poner en configuracion economizador le puse en modo eco para que me de un poco mas asi que bueno mas que nada mas que nada seria eso empezar la nueva temporada de mods esta cosa se me puso lenta ahora no llena que ver temporada de mods bueno tambien quiero hacer una temporada de mods pero no seria esta esta lo voy a poner normal nomas esta seria como el survival y la otra que seria la temporada de mods a lo mejor lo pongo mucho asi que bueno tambien quiero hacer mapas de aventura con un voy a intentar hacerlas con un amigo porque dentro de todo creo que mucho me ha entretenido hacer los mapas cooperativos y se esta quedando pegada esta cosa por el modo economizador y bueno como ya se esta acabando la bateria bueno tan solo decir eso feliz navidad atrasada feliz año nuevo tambien atrasado que no pude hacer videos tampoco y nada tan solo eso estoy viendo hacerme una intro y básicamente eso me despido con la cara de steve que de pronto tambien me pondria una skin y hasta ahí me llego bienvenidos amigos es este es un video de minecraft que es mi regreso oficial donde estoy avanzando un poco ya pero miren no esta sin nada literalmente no es nada porque empece a jugar hace poco como hace unos 5 minutos pero grabé de hecho y el video no se guardo y bueno se preguntaran cuanto he avanzado pues nada porque yo me pongo un niño cerca de aqui de hecho tu me rias y ya no tengo donde dormir asi que vamos a matar a las ovejas y con eso ya tenemos los 3 de lana es una buena shit para empezar y me va con algo de lag y bueno y bueno yo creo que la otra parte del video igual la voy a subir y bueno yo creo que la otra parte del video igual la voy a subir lo que pasa es que lo que pasa es que yo dejé grabar porque unos 3 motivos porque no hay tiempo y se me echo a partir la pc y y 3 porque no no tenia el programa necesario ya que no fue yo y bueno y bueno otros motivos que digo tambien en la parte que creo te voy a poner el video pero esos motivos de menor importancia por eso yo no lo vuelvo a mencionar y bueno y bueno nos vamos a meter a antes que nos lleguen los monstruos y vamos a hacer otra vez la mesa de grafteo y uno de los motivos por los que no había grabado antes era porque antes estaba grabando con el like story y resulto ser un asco me iba a dar con mucho lag yo lo estoy grabando con fraps y de verdad es un alivio grabar con fraps porque va sin nada de lag y estamos en mi casa listo casa casa cutre nivel dios y bueno mas que nada agrandar la casa ahora y hay un comodio no se ya hoy se escucho muy fuerte tengo los cascos puestos porque tengo el damage indicator a son los mobs voy a pegar con el pico de tierra a ver a que se gaste ah ehh un dato curioso si ustedes matan a un cerdo solamente funciona con un cerdo con un pico de hierro le da mas cosas que mas carne que con un cuadro comienzo con un cino ico y bueno eso objetivo de esta serie tan solo llegar a matar a lendar de dragon Y bueno Tenemos varias cosas Por ejemplo tenemos Esta de acá Pero lo que me interesa en mi especifico Son Estas cosas del towncraft Esta, la varita, así que necesito oro Necesito oro y otras cosas Por lo que vamos a estar mucho tiempo en la mina También para hacernos todas estas armas Y yo quiero esta en especifico Vale, un stock Un stock que es super fácil de hacer Y esto Esto es más complicado Así que nos vamos a poner a picar De inmediato Si se me escucha muy bajo es porque Yo de partida no estoy hablando fuerte Y mi micrófono no es tan bueno Y tal vez no se escuche el audio del juego Porque todavía no lo configuro Ya que este es mi PC nuevo Es un notebook Así que Me va bastante bien para hacer un notebook No lo vas a poner a la varita Básicamente Bueno, obviamente lo tengo que cortar la vista Pero igual va Va bien Y bueno Contarles que estos mods Los fui sacando de un pack que yo ya había instalado Que ya tenía Y otros que fui poniendo yo solo Así que Por nada Nosotros nos vamos a ir a la mina Y bueno Y bueno Por acá Había un poco interesante Que estaba en la piedra Flor de piel Como dirían algunos Y que tal vez sea un buen lugar Para crear Vamos a guardar el weapon acá Un truco que aprendí Para que no se vea tan feo Vamos a quemar la piedra No quiero que se vea Ya Vale Así de detallista soy Ah Y como vieron Ya tengo Skin De Slenderman Que me la acabo de instalar Porque antes yo no la tenía El trozo de video que voy a poner Que era de antes Que se me apagó la PC No lo tenía Tenía la de Steve Y ahora tengo La skin de Slenderman Y bueno Eso Ya va a sacar Ahora tapamos acá Y listo Queda el weapon puesto Y se ve bien Y le puedo poner cosas encima Sin que se va a cruzar Y nada Nos vamos a hacer las cosas Espada y todo eso Nos vamos a hacer un pico Una espada Un hacha Para ir por madera Ah Yo sé que ya tenía un pico Pero miren Vamos a ordenar esto acá Tengo que quemar Ahí para Para hacerme carbón Y la antorcha Luego Y nada Espero que esta serie Se les haga interesante No Tire el coso Obviamente Este video va a ser Bastante Por ser una forma Fome Porque ahora Es de noche Y igual estoy en parte Cansado Pero es cuando puedo grabar Porque estoy estudiando Para En la tarde Estudio para Para la vuelta a clases Y eso Lo hago todos los días Y después También me conecto Que son como a las 8 o por ahí De hecho Ahora por ejemplo Son las 9 Y me estoy recién conectando Así que Tal vez se me escuche mal Por eso Porque estoy cansado Y bueno Creo que con esto Ya no me escucho ¿Va? Se escucha Como una cosa Estoy escuchando Un paso No sé si es un grado Dejo o qué Ah Que bueno Hay un pantano Por allá Primero vamos a volver A la casa Vamos a hacer El cargol Y me estoy quedando Sin comer La verdad que tenía Va Esto voy a ver Si se puede comer No No se puede comer ¿Qué aspecto Tiene? Vale Ahí tiene que Tiene comida ¿Por qué comida? ¿Verdad? Sí Sale que Si puede comer Y que sepan Que estoy jugando En la versión 1.4.6 Si no me equivoco Y con la de usted La 1.4.5 Voy a hacer un cirugal De una 1.4.5 Y voy a seguir conectando Obviamente Pero tal vez Primero termine Este y espaga La otra No sé como lo haré Y creo que Voy a hacer la casa Aca Bien pobre Pero Sirve por Mientras Voy a emparejar Acaba un poco Las cosas Vale Ámbar En serio Genial Lo malo es que Necesito hierro Aquí necesitamos hierro Y carbón A cantidades industriales Y vamos a quemar Y vamos a quemar esto Aca Primero voy a usar eso A esperar a que se queme Y vamos a usar Hortas cosas de aca Primero que nada Me quiero hacer esto Tengo que hacer No sé Esto primero Acá hay un No sé qué Cómo se hace Ah igual Esto creo que otra cosa Ah cada uno Tiene su parte distinta Vale Oh genial Ah y lo que yo quiero hacer Es por mientras Un boomerang Vale Lo vamos a poner ahí Y nos vamos a hacer Nuestro boomerang Los boomerang Son Son super Bueno Lo único malo Que tiene Es que si tú no le das El objetivo No se devuelve Ahora se lo voy a mostrar Y ya me está yendo Con la La que salvaje Ha aparecido Y no sé Por ejemplo Voy a generar acá Un mob Disculpen con esto Acá Y Voy a generar cualquier mob Por ejemplo Una No sé Ya un zombie Ahí me dio Dos sesenta y cuatro Que bien A ver Ya Ya un zombie pigman Creo que está más difícil Ya Mira 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 O más así Y Y se devuelve A ver No 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 Que me mata Que me mata Que me mata Que me mata Bueno Básicamente Eso Y me Ya lo mató Yo 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 me escucho Súper fuerte Y me mató Ajá A ver si llega Un mob ¿Qué? Se me pegó ¿Vale? Ah, y que mi cama se encuentra obstruida Más encima ¿En serio recupera la vida? Bueno, más que nada Era eso Y nada Vamos a volver a ordenar todo esto Escucho Una araña Así que vamos a ir a por ella Después ir a buscar el carbón Y ver qué rayos pasa con la cama Y por qué no No sirve Lo bueno es que apareció aquí mismo Pero de todas formas Tengo que ver No entiendo por qué siempre pasan cosas así a mí Vamos a hacer esto de la noche Para guardar el spawn Y luego me voy a suicidar Para ver qué pasa ¿Cómo va esta cosa? Ah, y se me mete una poción débil ¿No? Y con esto me suicidó Vamos a ver qué pasa Si guardo el spawn Y también voy a intentar grabar los juegos del hambre Como no me mate Me cabreo ¿En serio? Ah, vale Ah, que me esca con medio corazón Necesito algo que me mate 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 Un ojo de araña Un ojo de araña ¿Cómo me suicidio en este juego? Aquí irte Ay, que no tengo agua, en serio Vale, una poción de daño Poción de daño De daño Veneno 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 No, debilidad Veneno No, no, esto No Esto Esto Spawn Otra Vamos Listo Vale Vale Kira Kira Wask Kira Eso sí fue raro Y ya no guarde el spawn Y se me ha vuelto a pegar Odio cuando me pasa esto Y bueno, yo creo que ha sido bastante largo el video Voy a dejar hasta acá Aparte que ya se me toco Esto ha sido más que nada un video para explicar Y nada Y nada De aquí se quedó Porque Estoy escuchando monstruos Y también porque encontré varias cosas interesantes Y de verdad no han pasado ni 5 minutos Y ya estoy volviendo a grabar Y no sé si ustedes lo escucharan pero yo escucho arañas y zombies Y ahora no puede ser bueno Vale, la típica musiquita Es un sonido de minecraft Que te hace poner los pelos de punta Y he encontrado hierro No sé por qué todavía ni siquiera lo pico Que es algo totalmente ridículo Y ahora estoy escuchando 2 arañas Se escuchan demasiado pegado a mi oreja Pero no se ven de rayos No Se me ha quedado cerca Se me ha quedado cerca Se me ha quedado cerca del pico Y esta acá aflutada la típica Normal Y no sé donde están Te escuchan bastante cerca Y no sé donde están Se escuchan bastante cerca Y no sé donde están Están demasiado cerca Están al lado de mi oreja Ok, ahora sí que están cerca No sé dónde Así que scent Cuando me encuentro No, 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 no No, no, no No, no, no No, no y vale esto esta infectado de arañas no quiero seguir haciendo acá mientras no hay más hierro ahí hay un Infused Ore que es lo que necesito junto con el oro para poder hacerme la orita no le di, no le di jodido araña no le di vale vale ahora si hasta que lo dejo y nada este si es el final y hasta luego chau